Matemática para séptimo grado Continuamos con nuestro libro de mate En nuestro libro de texto y cuaderno de ejercicio En la unidad número 5 El tema de esta ocasión es Solución de ecuaciones Aplicando mate una propiedad Vamos al tema 2.8 Vamos a un solo Al coro Al comprende Comprende Para resolver ecuaciones como la anterior Se tiene que Transponer las cantidades Conocidas al miembro derecho Bueno, que es un número 1 Número 2, realizar las operaciones indicadas Número 3, aplicar las propiedades 3 o 4 Para despejar la X Recuerde que la propiedad 3 Sería la multiplicación Y la propiedad número 4 sería la división Cualquiera de las dos vamos a aplicarla Comprende Recuerde en la solución en la siguiente ecuación ¿Qué número hace falta aquí? Vamos Siempre con la misma técnica ¿Cuál número puede ir agarrando un bión? Vamos a ver Y llenamos ¿Qué número faltaba aquí? Aquí sería el 3 Y aquí sería el 4 ¿Por qué el 3? Aquí va Porque aquí hay un 12 15 menos 3 Igual a 12 Comenzamos Desarrollamos este también 4X más 3 Igual a menos 4 Sería igual a 4 4X Este 3 pasó para acá también Tenemos otra forma de hacerlo El 3 pasa para acá Pasa como menos 3 Recuerde que aquí estaba sumando Aquí pasa restando Tenemos 4X entre 4 Aquí está Multiplicando Aquí pasa dividiendo Aquí está 4 Vamos a ver Vamos a ver de dónde salió ese 4 Como lo que nos queda X igual a 12 Entre 4 Sería 3 3 por 4 igual a 12 Corroboremos la respuesta Veamos Por lo menos lo vamos a hacer ¿A dónde quiere que le hagamos? ¿De aquí o para aquí? Aquí, hagámoslo aquí 3 por 4 igual a 12 A 12 más 3 sería 15 Aquí también va 3 por 3 por 3 por 4 sería 12 también Porque 15 menos 3 igual a 12 Vamos con el siguiente Yente 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 Menos X igual a menos 6 Igual a menos 10 ¿Qué número se falta aquí? Aquí sería el más 6 Aquí está el menos 6 Más 6 Y Desarrollamos lo siguiente Tenemos menos X igual 10 más 6 igual a Igual a 16 Despejamos aquí Y tenemos menos 2 Para despejarla Ponemos la X Y el menos 2 pasa para acá Tenemos 16 Entre menos 2 Igual a menos 8 Menos 8 por menos 2 Sería igual a 16 Corroboremos aquí la respuesta Menos No, sería más fácil aquí Menos 8 Por menos 2 Sería igual a Más 16 Bien Vamos con el siguiente ¿Qué número se falta aquí? Aquí sería Vamos a ver Aquí está Aquí está restando Aquí tiene que pasar Somando Aquí sería 4 más 8 Igual a 12 Al modo que nos ha quedado Un décimo de X Igual a 12 Aquí está dividiendo Aquí pasa multiplicando 10 12 por 10 Sería igual a 120 Corroboremos la respuesta X X vale 120 120 por 1 Sería igual a 120 A A lo mejor hagámoslo aquí Está más fácil aquí Bueno 1 por 120 Sería 120 120 Sería igual a 12 Vamos con el siguiente Aquí sí vamos a desarrollar Ya nos Adiestraron Solo poniendo Y relleno cuadritos Y vamos a ejercer la función Todo el ejercicio aquí Tenemos Vamos a ver Menos X más 1 Igual a Menos 5 Aquí está sumando Aquí tiene que pasar Restando Aquí Sigamos la manita 5 menos 1 Igual a 4 Acuerda que aquí nos ha quedado 2X 2X igual a 4 Aquí está multiplicando Aquí pasa dividiendo X es igual a 4 Entre 2 4 entre 2 Igual a 2 2 por 2 Igual a 4 Coraboremos la respuesta A ver si está bueno Vamos a hacer aquí 2 por 2 Igual a 4 4 más 1 Sería igual a 5 Vamos con el siguiente Acuerda que entre más Vamos avanzando Nos van problemas más difíciles Pocamos coco Para la hora de un examen Menos X Menos X Menos 8 Igual a 6 Despejamos Aquí está Restando Aquí va a pasar sumando Como que nos queda 6 más 8 Menos X Igual a menos Es igual a 6 Es igual a 6 más 8 6 más 8 Sería igual a 14 Menos X Es igual a 14 Despejemos la X Que quede positiva X igual a 14 Entre menos 1 Sería igual a 14 entre menos 1 Sería igual a Menos 14 Menos 14 por menos 1 Sería igual a 14 Corroboremos aquí la respuesta Menos 14 Entonces por menos sería más 14 A 14 le quito 8 Nos queda igual a 6 Guau 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 Vamos a ver Tenemos 2X entre Sobre 15 Entre 15 digamos Solo sería Para que no nos vayamos en chivalate 2X entre 15 Menos 4 es igual a Menos 8 Aquí está restando Aquí pasa sumando Menos 8 más 4 Sería menos 4 Ahora vamos despejando Aquí tenemos Y vamos a ocupar el recíproco También va Aquí está Digamos Sí Ocupemos la C 2 2 quinceavos Lo pasamos para acá Nos quedan Quince Quince medios Vamos a moverlo despacio Para que podamos entenderlo Como lo que nos queda X igual a Menos 4 Por Quince Medios Para no ser tan larga La respuesta Vamos a simplificarlo Este con este Por aquí abajo Aquí hay un 1 Y el 1 Este 1 No lo podemos tocar Y este 15 está Tampoco Tampoco Ibai Tampoco Tampoco Menos Va Mitad de menos 4 Menos 2 Mitad de 2 1 Lo que nos queda Menos 2 Por Por 15 Sería Menos 30 Corroboremos la respuesta A ver si es cierto No, no están Entiendo Menos 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 30 Menos 30 Por 2 Sería Menos 60 Menos 60 Entre 15 Sería Menos 4 Menos 4 Por Por Menos 15 Por 15 Sería Menos 60 Muy bien Y tenemos la operación O si no la comprendimos Quizá la dejamos detallada también 2 Por Menos 30 Es igual a Menos 60 Menos 60 Entre 15 Es igual a Menos 4 Menos 4 Menos 4 Sería Menos 8 Esta es la respuesta Por si no la pudieron corroborar Vamos con el siguiente Y último de nuestro libro de texto X Menos Entre X Sobre 2 Menos 3 Igual a 4 Aquí está Restando Aquí pasa Somando 4 Más 3 Igual a Menos 7 Recuerda que aquí nos ha quedado X Sobre 2 Despejamos Este 2 Vamos a despejar la X Ponemos aquí Y nos queda 1 medio El recíproco de 1 medio Sería 2 X igual a 7 por 2 7 por 2 Igual a 14 X igual a 14 Corroboremos aquí la respuesta 14 14 14 Entre 2 Sería igual a 7 A 7 A 7 le quito 3 Nos queda 4 Wow Pasamos A nuestro cuaderno de ejercicio Vamos al resuelve Bueno no Vamos al resuelve Sería el recuerda Recuerda Solo recuerda Yo recordaré Dice la canción Tenemos Aquí está Aquí está Dividiendo Aquí pasa Multiplicando Tenía que ser Un 5 Menos 9 Por menos 5 X igual a Menos 9 Por menos 5 Recuerda que despejamos aquí la X Nunca lo olvidemos Estamos buscando el valor de X En ocasiones nos han puesto una X Porque en otras ocasiones puede ser una B Una A Una H Una Z Según Recuerda que estamos en álgebra El álgebra trabaja con todo el abecedario Aquí Últimamente solo estamos trabajando con la X Menos 9 por 5 Sería igual a Menos 45 Menos 45 Menos 45 Entre 5 Igual a Menos 9 Corroboremos la respuesta Menos 45 Entre 5 Igual a Menos 9 Porque menos 9 por 5 Es menos 45 Vamos Con el siguiente Tenemos Menos 1 Menos X Igual a Menos 2 Aquí está Dividiendo Aquí pasa Multiplicando Siempre con el signo negativo X Igual A Menos 2 Por 9 Nos tiene que quedar aquí la respuesta Recuerda que despejamos esto Tenemos que quedar Sola Solita La X Menos 2 Por menos 9 Igual a 18 Corroboremos aquí la respuesta 18 Por Por 1 Igual a 18 18 Entre Menos 9 Sería igual a Menos 2 Pasamos Pasamos Con el siguiente Tenemos Menos 1 Décimo X Igual a Menos 6 Aquí está Multiplicando Dejamos la X Igual a Menos 6 Por Menos 10 Menos 6 Por Menos 10 Igual a 60 Corroboremos la respuesta Y la X Vale 60 Por 1 Sería 60 60 Entre Menos 10 Sería igual a Menos 6 Menos 6 Por 10 Igual a 60 Vamos con el siguiente Reservo la siguiente Ecuación 8X Es igual a Menos 16 Vamos a ver si es cierto Si está multiplicando Aquí tiene que pasar Dividiendo Colocamos X Igual a Menos 16 Entre 8 Menos 16 Entre 8 Sería igual a Menos 2 Menos 2 Por 8 Es igual a Menos 16 Corroboremos aquí la respuesta Menos 2 Por 8 Es igual a Menos 16 Vamos con el siguiente Hoy tenemos Menos 10 X Igual a 30 Despejamos la X Ponemos aquí X Igual a 30 Entre Está multiplicando Aquí pasa dividiendo Menos 10 30 Entre Menos 10 Igual a Menos 3 Menos 3 Por Menos 10 Igual a 30 Recuerden que la respuesta Menos 3 Por Menos 10 Igual a 30 Hoy vamos con Los ejercicios de esta ocasión Reservo las siguientes Ecuaciones Con el tema que ya estamos tocando Y nos queda Y nos queda así 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 Me gusta Me gusta Así 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 Tenemos 2X Más 5 Igual a 9 Vamos a decir Cierto Vamos a despejar Primero la X Vamos a despejar Primero este 5 Lo vamos a dejar hacer Lo vamos a mandar al otro punto Tenemos Aquí estamos sumando Aquí Aquí pasa Restando 9 Menos 5 Igual a 4 Recuerden que aquí nos ha quedado despejado 2X 2X Es igual A 4 Despejamos la X Aquí está multiplicando Aquí vamos a pasar dividiendo Despejamos la X X igual a 4 Entre 2 4 Entre 2 Es igual a 2 Porque 2 por 2 Es igual a 4 La X vale 2 Corroboremos aquí la respuesta 2 Por 2 Es igual A 4 4 más 5 Es igual a 9 Vamos a ver Siguiente ejercicio 1 Séptimo X Más 2 Igual a 5 Despejemos la Aquí la En primer lugar Nos vamos a hacer de este 2 Lo vamos a mandar a No vamos a decir la mala palabra Tampoco Tenemos que ser educados Más 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 2 Tenemos aquí Aquí está sumando Aquí va a pasar restando 5 menos 2 Igual a 3 Aquí nos ha quedado Un séptimo X Hoy vamos a hacernos de este Un séptimo Y lo vamos a mandar también A este otro punto Bueno que nos va a quedar Despejada la X Igual a 3 Por el recíproco De un séptimo Igual a 7 3 por 7 Igual a 21 La X vale 21 Veamos si es cierto X por 1 Igual a 21 21 entre 7 Es igual a 3 3 más 2 Igual a 5 Vamos bien 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 Vamos con el siguiente ejercicio Tenemos X5 Menos 4 Igual a 8 Despejemos primero esto Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer de este 4 Lo vamos a mandar para acá Y está restando Aquí pasa sumando Menos 8 Más 4 Sería menos 4 Aquí nos ha quedado X más X sobre 5 X sobre 5 Igual a Menos 4 Nos vamos a dejar de este 5 Aquí está dividiendo Aquí vamos a pasar multiplicando Y ocupamos un recíproco Sería Puede que el recíproco de un quinto Sería 5 Como lo que nos ha quedado X igual a menos 4 por 5 Menos 4 por 5 Igual a menos 20 X igual a menos 20 Vamos a ver si es cierto Menos Hagámoslo aquí Menos 20 Entre 5 Igual a menos 4 Porque menos 4 por 5 Igual a menos 20 Vamos con el siguiente ejercicio Último de este De este tema Menos 6X Menos 7 Igual a 5 Despejamos Vamos a despejar primero este producto Vamos a ver Menos 7 Aquí está restando Aquí va a pasar sumando Nos queda más 7 Y la operación nos ha quedado Menos 6X Igual a 5 5 más 2 5 más 2 Igual a 12 Menos 6X Igual a menos 12 Despejamos la X Aquí estamos multiplicando Aquí va a pasar Dividiendo X igual a 12 Entre menos 6 Bueno que 12 Entre menos 6 Sería menos 2 Menos 2 por 6 Menos 6 Sería 12 La X vale igual a menos 2 Corroboremos aquí la respuesta En este punto Lo vamos a hacer Menos 2 Por menos 6 Sería menos Más 12 Sería Más 12 Bueno aquí 5 más 7 Igual a 12 Bueno eso ha sido todo Muchas gracias por su atención Nos vemos en el siguiente tema Bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video